Mucha gente está muy desesperada porque la situación económica no da para mucho más si no hay algún cambio importante en la estructura del gobierno nacional. Pero bueno, nosotros estamos preparados, Randazzo también está preparado, se lo vio con mucho entusiasmo. ¿A nivel nacional y provincial no va a una lista unificada? No creo. ¿En Salto? Tampoco. En Salto va a participar la agrupación Salto Somos Todos, estamos manteniendo, no digo tajantemente que no, pero estamos manteniendo alguna conversación, pero tenemos la estructura preparada como para poder largar y participar de la contienda electoral, que es un poco lo que plantea democráticamente Randazzo. Nosotros creemos que el peronismo se tiene que renovar, la lista que va a ir son de gente joven, de gente nueva, que quiere participar y, bueno, mantendremos reuniones con nuestros compañeros de alguna otra agrupación y ahí en adelante sé que Randazzo mantiene conversaciones con el movimiento Evita. El movimiento Evita va a trabajar en la estructura de Randazzo Senador, aparentemente por el momento es lo que ha dicho Chino Navarro y Pérsico también. Pero, bueno, en Salto no sabemos, creo que hemos tenido alguna reunión ya, pero veremos en el futuro. Nosotros estamos preparados para la contienda electoral, que esperemos que sea democrática y que sea, como vuelvo a decir, no destructiva sino constructiva. Ya en estos tiempos empiezan los primeros escarceos de la política que nos sirve, de los Facebook Strucho, etcétera, etcétera, ya que nosotros vamos a hacer caso omiso y vamos a hacer propuestas y no destrucción, como hay algunos que la saben hacer de una manera que es importante y que la gente un poco se cansa de escucharlo. Dos cosas, una a nivel nacional y otra a nivel local. A nivel nacional el tema de Scioli perjudica al movimiento peronista. Lo perjudicará a él. Yo particularmente, es un compañero más que quiere participar, ¿no? Pero evidentemente nosotros no vamos a ser partícipes de la lista de Scioli, a no ser que haya que cerrar filas que nosotros no estamos de acuerdo. Ya lo manifestó el randazo que nosotros queremos la democratización, como lo hicimos siempre, del movimiento, y queremos que haya una interna que sea una interna constructiva y no destructiva también. Así que supongo que algo lo debe perjudicar, sobre todo la vida privada de los hombres, la vida privada, ¿no? Pero bueno, hay algunas apreciaciones que se virtieron, sobre todo con el abordo, todo eso, que realmente no le hacen bien a él. Pero bueno, es una cuestión personal de él y de la gente que lo está participando con él, que lo tendrán que ver, lo rever o Dios dirá que es lo que pasa, ¿no? Y por último, bueno, ayer Spadone hizo una conferencia de prensa mostrando algunas cuestiones del fondo educativo que ustedes habían ya anunciado con obras que se están realizando. Bueno, yo no he visto lo que... no tengo Facebook, pero esta mañana me comentaron que Spadone había hecho unas apreciaciones con respecto al fondo educativo. Bueno, sí, es una apreciación y le vamos a contestar como corresponde. En el ámbito que corresponde le vamos a contestar a Spadone. Y después lo que sería muy saludable también, considerando que Spadone es un dirigente del Frente Renovador, que Spadone se presente a elecciones también. Él tiene derecho a presentarse democráticamente a elecciones y, bueno, yo creo que el pueblo es el que tiene que decidir. Si lo eligen Spadone, bienvenido sí, se le ha bien acogido en el Congreso. Supongo que su sapiencia lo va a hacer, presentar cosas positivas en el Consejo Deliberante. Pero bueno, le vamos a contestar como le tenemos que contestar. No vamos a contestar barbaridades ni nada, vamos a contestar lo que nosotros pensamos con respecto a este tema. Hemos trabajado muy mucho, arrancamos muy temprano, nos vamos muy tarde. Tenemos cosas para mostrar, tenemos muchas cosas para hacer y muchas cosas programadas y muchas propuestas para hacer. Sabemos prácticamente lo que está mal, lo que tenemos que mejorar, que es mucho lo que tenemos que mejorar en algunas cosas, pero sabemos también y sabe el pueblo de Salto que hemos trabajado muy mucho estos dos años. Eso sí lo sabe. Después si alguno se atribuye en alguna hora más, alguna hora menos, el pueblo lo tendrá que saber. En Arroyo Dulce hemos trabajado mucho, se han sacado fotos todos con el asfalto, que lo da la provincia. Sí, el asfalto nos da nuestra gobernadora. Nuestra gobernadora nos ha tratado muy bien y nos corresponde por el fondo de infraestructura. Después algunos dicen, nosotros hicimos el asfalto, trajimos esto y esto. Nosotros no vamos a contestar esos chascarrillos de campaña, nosotros vamos a seguir trabajando como estamos trabajando hasta ahora. Intendente, está lloviendo y la gente, obviamente que cada lluvia pone mal a todos, no solamente a la gente que está en la ribera del río. ¿Qué nos puede decir al respecto? Que nosotros estamos muy preocupados, muy preocupados. Nos ha dejado muy dañados, muy dañados anímicamente y materialmente la última inundación. Una inundación de esta manera, ni el pueblo está decidido a soportarla, ni este intendente está decidido a soportarla. Roguemos que nuestra madre naturaleza se acuerde de nosotros y el agua que está viniendo y que el río sigue subiendo hasta ahora con otro lado, que podamos controlarlo, pero estamos prestos a trabajar y a ponerle el empeño que le pusimos a las otras inundaciones, lamentablemente. Estamos todos preocupados. Nosotros por las dudas vamos a seguir.